Ya estamos de regreso aquí en tu programa, Arte y Música, el día de hoy como verán está con nosotros Jaime Villegas, para la gente que acaba de encender su televisor, nos estaba platicando acerca de su carrera como artista, vamos a preguntarle Jaime, ¿de dónde nació el gusto por las artes plásticas, por el dibujo, por la pintura, por todo esto que haces? Vaya pues, desde la niñez realmente, desde niño siempre me gustó dibujar, bueno quizás a todos los niños les gusta dibujar, les gusta correr y les gusta todo, pero encuentras algún placer en lo que haces, o sientes que te sale bien y lo haces más, y entonces siempre me gustó este tipo de cosas, de alguna forma por eso estudié arquitectura, porque tiene mucho que ver con las cosas creativas, aunque estudié arquitectura, estudié artes plásticas también un par de años, y bueno, se quedó guardado un poco la parte artística, realmente como artista quizás los últimos cinco años sean realmente los que me he dedicado más, y un poco es de dónde viene, que es el gusto por hacerlo, encuentras que te gusta, nada más, y otro poco es lo que encuentras cuando lo haces, además del placer de hacerlo, lo que va resultando, lo que vas aprendiendo, te encuentras con cosas que no sabías. ¿Qué has encontrado al hacerlo? Bueno, mucha emoción, el estar dibujando, haciendo lo creativo, empiezas a encontrar que te salen cosas, que lo puedes hacer cada vez más rápido, o cada vez más fácil, y no sabías que podías hacer eso, simplemente tratas de hacerlo, te esmeras en hacerlo, y es un placer lograrlo, y tú te maravillas de lo que hiciste, a veces no sabías que podías hacer eso, y lo disfrutas, y en el momento de hacerlo también, está como fluyendo una energía, algo que se mueve, y que se mueve más rápido, en ese momento, te envuelve, ¿no? Te envuelve, te lleva, con la música, ahí hay un truco especial, es la combinación de las dos cosas, ¿no? Sí, se combina muy bien, la música, y la pintura, y quizás otras artes también, y la música, lo que tiene es movimiento, entonces, el ritmo como dibujo, obedece a la música, y no me permite detenerme, y me puede acelerar, o me puede llevar más lento, y si me dejo llevar por eso, me ayuda mucho, a que ese fluir suceda, y hay una conexión, conexión especial, se puede hacer sin música también, porque existe dentro de uno, y esto, que encuentras dentro de uno, es lo que vas aprendiendo, cuando lo haces, no es suficiente con, con querer hacerlo, o con saber que te gusta, cuando lo vas haciendo, descubres cosas que no sabías, y profundizas más, y cada vez te resulta más, más fácil, y no te puedes detener, ya se vuelve como una droga, lo que quieres es, hacerlo cada vez, y otra vez, y otra vez, te vuelves adicto, ¿no? y como podemos ver aquí, comentábamos que Jaime, ya tiene, un libro, este libro, que nos puedes platicar, de este libro, cuando lo sacaste, Jaime? bueno, esto, fue en 2004, con el tiempo, se fueron juntando los dibujos, yo no quería hacer un libro, en realidad, yo estaba dibujando, y siguiendo los temas, que me gustaban, y se me acumulaban los dibujos, empecé a hacer alguna exposición, ya cuando vi que tenía un material, que juntaba un paquete, suficientemente grande, como para presentarlo, y que contenía algo que mostrar, que ya me parecía interesante, ¿no? y después de eso, pensé que un libro, vamos a ojearlo así un poquito, pues podía ser un buen vehículo, para mostrar lo que resultaba, aquí hay algunas cosas a color, está muy completo, muy padre, diferentes, diferentes artistas, aquí también, en este libro, y de hecho se llama, crónica visual del jazz, en Cancún, ¿cuándo fue? ¿cuándo fue cuando lo sacaste? en 2004, y bueno, es el tema, que más me gustó hacer, como la música de jazz me gusta, pues es donde más dibujos tengo, hay otros temas, otros géneros, como te había dicho antes, y bueno, espero hacer otros libros también, o algo así, pero este, reuní lo que era el tema del jazz, que aquí en Cancún, hay mucha, mucho de donde escoger, muchos músicos, diferentes lugares, y bueno, pues agradecido por esa oportunidad, de haber producido dibujos, gracias a que hay un tema, de donde sacarlos, claro que sí, y aquí hay una frase muy importante, que viene en este, en este libro, que ahorita que regresemos, después del corte, vamos a preguntarle, a Jaime Villegas, qué significa esa frase, que puede decir muchas cosas, regresamos en un momento, a tu programa Arte y Música. Gracias. 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 Gracias.